Estamos en directo, hoy sin ventilador, voy a intentarlo, porque he estado viendo el otro directo por encima un poco y se escuchaba el ventilador un huevo, o sea, nadie me dice nada, tío, podríais haberme dicho, el ventilador se escucha de fondo, entonces yo decía, oh vaya, y lo apagaba, pero no, nadie me dijo nada. En fin, no pasa nada, pues vamos a continuar con el personaje que empezamos ayer, lo dejamos después del árbol, creo recordar, el que te da el horno para la transposición de almas, creo que se llama. Y voy a, ahí, pongo dos mismamente, con el nombre, dos con la ahí, me han pedido que deje los textos, o sea que los voy a dejar para que los podáis leer, se ha saltado un texto solo, que le jodan a este señor. Los voy a dejar, ¿vale? No, a mí no me interesa. Y ya está. Básicamente, este tío era uno de la legión de, eh, se ha pirado el señor de aquí, bueno, el que invade y tal. Este tío es un, es un desertor de la legión de los no muertos, que ya la veremos más tarde, por sacar. Ah, voy a sacarme un poco el micro, pues normalmente lo tengo bastante cubierto para que el ventilador no moleste demasiado, pero como no hay ventilador. No es que nada, no puedo mejorar el arma todavía, ¿no? No. Vale, vamos para adelante, pues. Tu, 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 tu. Bien. Vale, vamos al... ¡Oh! No hay tanta gente ya en niveles bajos, parece que, no sé, hubo una ola de gente, por algún motivo. Vamos al foso, no, al puente. Deberíamos ir desbloqueando lo que vienen a ser todos los NPCs y tal. Me gustaría tenerlos, porque te dan cosas. Hay uno que te da una losa de titanita y eso entra muy bien. Hay un bicho cristal ahí, pero es que llegar a estar es un coñazo, entonces vamos a irlo primero a por el que viene a ser el piromántico. Oh, creo que también tengo la llave, ¿no? Sí. ¿O no? Sí, sí lo tengo, sí lo tengo. Vale. No me he tomado mi café, fuck. Esta no es, es la otra. Tampoco es esta, es la que tiene la luz. No sé qué cojones hago. De todas, todas, me quedo corto en rango, es la hostia. Vale. Con esto tenemos acceso a la de los milagros. Vamos a ir primero a por ella. Aquí a la derecha hay una estatua, hay un objeto. La estatua es... Otro taparrabos, joder. La estatua es... La verdad es que no estoy muy seguro de que hacen estas dos cosas. Sé que una te quita la... Este, lo de los huecos. Que es cuando subes de nivel y tal, está en la entrada, ¿no? Sí. Cuando subes de nivel con el señor que os dije que no íbamos a hablar, te vuelves un hueco. Que es como una especie de no muerto. Muy raro. Bueno, no, es que sí ya eres un no muerto, ¿no? No sé, es un poco... Los huecos son como solo cascarones. De cuerpos y ya está. Sin alma. Y eso, te vuelves uno, entonces... Pues con eso puedes aparentar, no serlo. Estás saltando. Ya no estás saltando, amigo. Quiero ir limpiando porque ayer me comía todas las mierdas por intentar ir rápido de cojones. Tengo uno detrás, sí. Bueno, me meten mucho, pero... Por lo menos. Vale. Además, ahora mismo vamos a sobrar dos dextos. Que eso nunca está mal. Y como solo venimos a explorar, pues... Bueno. Eh, bicho cristal. Joder, ni lo hago stun con esta mierda, o sea... Eh, vale. Nice try, Lul. Ya sabía que caía, eh, pero bueno. Hostia, han acabado el combo. Ahí. Ha entrado pronto. Vale. Con esto ya podemos mejorar el arma una vez más. Sí. Nice. Coño. Durabilidad 32. Joder, ya decía yo. Que poco me está durando. Tengo un pelo en la pantalla del gato. A ver. Ahí. Vale. Por aquí no hay nada. Ahí arriba. Ahí está el cuerpo, ¿lo veis? Si le damos... ¡Fuck! ¿Dónde ha caído el cuchillo? ¿A dónde lo estoy tirando? Es que no tengo un arco todavía, ¿no? No. Sería igual más visual con la bomba, ¿no? Espera, y si me pongo abajo... No, no puedo subir la cámara hasta ahora. No. Vamos a hacerlo así, a ver. No estoy ni cerca, vamos. Ahí le va. Nice. Es un escudo más uno, a ver cuál es. Este en verdad es mejor. Para ser un escudo. Que me voy a poner en la espalda. Que se nota. Madre mía. No sé por qué con las colas me había parecido que uno era una araña. Y yo pensándose, aquí no hay arañas. Ok. Con esto podemos empezar ya, lo que vienen a ser los milagros. Bueno, tienes... O sea, con esta señora y tal, supongo que eso te lo dan en plan, por si no has conseguido ninguna cosa para hacer milagros todavía. Para que puedas empezar a hacerlos. Oh, fuck. No he dejado el texto. ¿Quién anda ahí? Tócame. Soy una depravada sexual. Venga, vámonos. Ven conmigo. No, estoy totalmente sola. Alabados sean los piadosos dioses. Será oración. Oh, perdóname. Soy Irina de Karim. Creo que es ciega. Vine a esta tierra para convertirme en una guardiana de fuego. Eres una Dalil. Soy débil. Bla, bla. Lo podéis parar, eh. O sea... Sí. Gracias. Salve mi juramento. Irina de Karim. Bla, 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 bla. Perfecto. Que se viene a la... Firelink Shrine. Eres otro de esos latentes. No es así. Malditos no muertos sin rostro. Convertándoos como si merecieseis respeto. Y has sido ahí. Y he rescatado esa ramera. What? Siento lástima porque he tenido esperanza. Es que no hay esperanza. Uh, ah. Estoy harta de cuidar de ella. Soy Aegon. Un caballero de Karim. Seré tu aliado mientras garantices la seguridad de la chica. Y solo mientras eso ocurra. Vale. Mis términos son muy sencillos. Bla, bla. Y solo mientras eso ocurra. Easy, easy. Abrimos esta puerta. Aquí hay otro NPC. Que luego vendremos a por el primero. Vamos a por el... 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 Magician. El piromántico. El piromántico de mierda. Porque es un piromántico no oscuro. Close. Close. Lo tengo. No, no lo tengo. ¿En qué momento he pensado que era worth para verme a coger el ítem? No sé. A veces, o sea... Es un asco por el asco que he perdido. O sea, que tampoco está tan mal, supongo. No sé, pero no entiendo por qué he ido a por el ítem. Además, hay una cosa que en este juego nunca falla, ¿no? Que si el ítem está muy a la vista y es muy fácil de coger, es una mierda. Generalmente. O sea, hay muy pocas cosas que no son así. Las cosas de verdad o están escondidas o están dando una vuelta en el copón. Caminos secundarios. Con una trampa. También. Este juego es muy de hacer trampas. No le va a haber dado un dupe. A ver que esto se vuelve muy peligroso, muy fácil. Por los perros. Joder con los perros. Qué asco de bichos. ¡Me cago en Dios! Esto lo iría saltando, tío. Está campeando. Como Willyrex. ¡Míralo! Oye, ¿qué me estás vacilando? A ver, te has tomado por culo. A la venga. A veces, pegas a la pared y la espada atraviesa la pared. En plan, hace el corte a través de la pared. Y a veces, pegas a la pared y como que se para tu espada y te la devuelve, ¿no? Y te corta el golpe. Y no entiendo muy bien en base a qué funciona eso, pero... O sea, tiene sentido, pero no tiene sentido que a veces atravieses la pared. Y no entiendo en base a qué. A veces lo haces y otras no. Ahí está el piromántico, ¿lo veis? ¿No? En una caja. Sí, se le ve. Pues para uno de estos lados, en teoría. Ahí está el camino. Aquí debajo hay una hoguera. Y para ir para allí tenemos que ir primero por aquí. Ya. ¿Por qué? ¿No ves alguna vez tú, loco? O sea, les pego dos hostias y me hacen un ataque en la segunda ya. Me cago en Dios. Qué poca costumbre tengo a eso. El anillo de ahí lo cogí, sí. Y aquí saltas. Bueno, en realidad es a la derecha del puente. Así no te haces daño por caída. Pero me da un poco igual. Creo que hay una hoguera aquí, Arlo. Vale. Y aquí está la hoguera, ¿veis? Voy a descansar por si acaso. ¿Quién sabe? Me gasté todo el montón de pinocadabón, joder. Es que aguantan poquito. Los que son en los montones, los que no son la bolsa y son la mierda esa de tira, se ponen muy rápido pero aguantan muy poco. A veces está bien que se echen tan rápido porque hay bosses que te dejan muy poco tiempo. entre golpe y golpe. Y otras, pues, no está tan bien. Sin más. ¡Hola! Así que eres latente. Te doy la bienvenida. Soy Cornix, viejo piromántico. Ahora un cuervo en su jaula, como ves. Pero aquí estamos. Un encuentro histórico. He oído que los latentes son buenos portadores. ¿Te gustaría aprender algunos piromances de los ancianos? ¡Sí! ¡Oh! ¡Qué sabiduría! Un encuentro fortuito no debe ser desperdiciado. Para retirarlo... Para reiterarlo. Soy Cornix del Gran Pantana. El placer es mío. ¡Hasta luego! Y ya está. ¡Oh, fuck! Dos... Ahora ha hecho dos y antes ha hecho tres. A mí no me jodas. O sea... Bien. Y ahora sí vamos a por el Caballero Cebolla. Que es el último NPC que me falta. Eh... Ya. Bueno. Pues vamos a intentar limpiar poco a poco. Porque esos, en teoría, patrullan, pero se han quedado bloqueados. Ahí hay un perro. Y pásate que el perro me toque las pelotas. Ven aquí. ¡Hombre, amigo! Ahora, ya no molestas. Ahora... Se lo está patrullando uno. Los otros se han quedado bloqueados. No deberían estar ahí. De lo cual es muy posible que me aproveche de la siguiente forma. Mirad. Coges una bomba. Te acercas un poco. Y ahí. Ahí. ¡Ahí! ¡Casi! Me he quedado tan cerca. Se han bugueado, ¿eh? Deben estar patrullando. Como el otro día que el bicho se tiró solo. Esto es. Venga, hasta luego hechizo. Fuck. ¡Uh! Close. El agarre. Bien. Este en realidad es bastante fácil. Tienen taques muy lentos. Salvo los de la maza. Si te spanea la maza, la maza es un coñazo. El señor de aquí ¿dónde está? ¿Se ha caído? Aquí había uno, ¿no? Yo flipo en colores. En fin. A ese sí. Si te pones en una posición exacta al hacer ese ataque se cae también. Porque la IA es muy inteligente. Fuck, he robado. ¡Es verdad el perro! Fuck, voy a bajar aquí. Porque los perros sí se tiran. Las ratas están ahí. O sea que voy a subir otra vez, supongo. Solo está uno, ¿no? Creo. Ahí, ahí. Ahí. ¿Dónde está el otro? ¡Se ha caído también! No, no te creo. Ahí está el del martillo. ¿Y el otro? La IA de este juego como podéis ver está muy bien desarrollado. A este está muy empanado. Si le vas bien por la espalda lo tiras. ¡O no! Lo tiras cuando tienes un arma que empuja. Bueno. Tampoco pasa nada. Si lo tiras no te das almas. Son 300 almas pero al principio no están mal. aquí hay perros amigos míos. ¿Cómo me han pegado tanto? Ah, que es un perro especial. No me acordaba de que era un perro fuerte. Lo que pega el puto perro, tú. Qué asco. Con el asco que les tenga esas mierdas. es un perro fuerte. Ay, jesús. Madre mía. Se han muerto bichos ahí pero que me estás contando, tío. Ahora sí hay más gente en el Dark Souls. Yo no sé. Está bien que la gente juegue pero no entiendo en base a que entra gente a esta zona de repente. No sé. Porque hay tanta gente de mi nivel en esta zona si antes no la había. ¿Para qué han vuelto? Vale. Vamos a ir a por los perros, eh. O sea... No la ha dado. ¿Me quieres decir que no la ha dado? Eso es lo que me quieres decir, juego. Estoy bastante convencido de que la he atravesado con la espada. Pero bueno. Tomas por culo el perro. ¿Por qué no patrulla? Debería estar patrullando. Si le doy por la espalda igual lo tiro. O igual, ¿no? Porque me he puesto a correr como un retrasado. Lo importante es que esté solo. Si está solo todavía le gano. Easy, easy. Si vas por aquí por la derecha del puente. ¡Se cae! Ah, venga ya. Te pones también por aquí. Ahí. Muy buena forma también de eliminarlos. Sin tener que pelear con ellos. Vale. Vale. Me va a curar porque los perros son los perros. Y los perros tienen la capacidad de reventarme a hostias muy fácil. Ahí está, ahí está. Si viene solo mejor. Y este era el fuerte a mí que no me jodan. Toma por culo. Oh, con estas cabalaveras puedes hacer baiteos a los a los bichos algunos. Sobre todo a los perros. Lo cual me viene puta madre. Muy bien. Vamos. Podría activar la... Creo que voy a ir a por la hoguera primero. En plan, la hoguera está aquí al lado y la tengo al lado del puente y ya y así no tengo que dar vueltas. Y de paso me mejoro el arma que hay un demonio que bueno, es un demonio. Mira, el otro NPC. Oh, disculpa, me he estado absorto en mis pensamientos. Soy Seaguar de Catarina. Qué pedalera. Que no sabe subir. Nosotros nos han dejado claro que el ascensor tiene como dos... Son dos ascensores en realidad, ¿no? Uno siempre va para arriba y otro siempre va para abajo. En plan, respecto a ese piso, ¿no? Y el tío dice que no sabe llegar arriba. Y nada, tú ya has visto cómo. Sin más. Entonces aquí vamos a correr porque este es mi gran amigo y mi bicho favorito del mundo mundial. ¿Cómo lo odio? Con toda mi alma. Es que no hay bicho que odie más, de verdad. Le tengo semejante cantidad de odio. Venga, afuera, afuera. Va, va, va. ¡Ay, Jesús! ¡Ay, Jesús! Aquí vamos a correr, eh, que le jodan. Hasta luego, perro. Ahora se están patrullando. Ok. Y así es a correr. Con la poca estamina que tiene este personaje no sé si llegaré a correr muy lejos, pero... Vale, estamos, estamos. Ya está. No sé, me seguirán. Uno de ellos te sigue, sigue hasta ahí al fondo. Esto irá para arriba, ¿no? Sí. Es que ir para abajo. A por la hoguera. Vale. Me pongo a full por si acaso tenemos una hoguera al lado, quiero decir. Monstruo delante. Gracias por los ánimos. Intenta precipitarse y luego visiones de hoguera. Hacer picadillo delante. El amigo duro delante. Vale, la hora de correr, eh. Vamos. Si vas por la derecha. Como aquí no hay escaleras. Ah, sí, sí, hay escaleras. Ahora, ahora, ahora. ¡Oh! Esta es la nuestra. Ya está. En las animaciones no te puedes pegar. ¡Que le jodan! Y cuando sales de esta puerta ya no te sigue. Oh, qué bien. Vamos a, vamos a lo que viene a ser el hogar. Vamos a subirnos el arma. Además de hablar con los NPCs y que me vendan la piromatia y estas mierdas. Ta, 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 ta. Eh, bueno, eso de momento no. ¿A esta le dimos las cenizas? Sí. Y le dimos las cenizas. El ladrón ya está depresivo. Sí. O sea que estaba muerta. Heavens. ¡Oh, saludos! Me alegra porque estás bien. Que necesitas forjar hoy mi arma. Y ya está. Ve, con cuidado te lo suplico. Ah, ya estás latente. Debo expresar mi gratitud por confiar en un humilde piromántico y permitirme contemplar esta majestuosa llama. Como prometí, te enseñaré piromancias. Pero primero necesitarás tu propia llama. ¡Ahí está! Ten cuidado de no quemarte con ella. este gilipollas. Este gilipollas. Y ahora podemos aprender... Creo que esta no está mal para roll catch en los pvps. Están... Es mejor la forma oscura. Este está guay para unas partes del mapa que no voy a ver hasta dentro de mucho. Me voy a llevar esta. Y le puedes comprar cosas. Oh, wow. No tardes en volver. Y aquí la de los milagros. ¡Hola! Ay, estás de nuevo a Dalit de la ceniza. Mi destino no era ser guardián del fuego pero me honra a servirte junto a lo que era. Los dioses son piadosos. Les estoy agradecida. Y a ti también. Ahora soy tuya. Tus deseos son órdenes. Comprar objetos. Te puedes comprar un anillo. ¿Sabes? Historia. Sí, básicamente que le traigas tomos. Que le faltan. Y como no puedo usar ninguno de forma correcta y todos de ahí son una puta mierda. Vamos a quitarlo. ¡Hala! Hablemos con esta señora que me suba niveles por un tubo. ¿Qué tubo más pequeña, no? Ya empieza a costar subir niveles respecto a las almas que estoy consiguiendo. Con esta tengo pa' otro. Me voy a subir uno en la vida. Anda. Que estoy a empezar a dar vergüenza. No tengo nada. No. Ok. De aquí vamos para atrás. De vuelta. Y vamos a ir a por el señor de hielo. Porque una vez lo matas no vuelve a aparecer. No nos ha visto, no nos ha visto. Tenemos un free hit de por la espalda. Me cago en mi vida. Ahí está el otro. Necesito estamina, necesito estamina. Voy a recargar. Vale. Cura, cura, cura. Bien, 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 bien. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. ¡Muere! ¡Uh! Esta espada no la he probado ni una vez. Vamos a probarlo un poco. Vale, esto es normal. Esto es basura. Y esto será un combo, me imagino. Vamos a recargar un poco de esta mina y lo pruebo. Pues no, no parece. Sin más, era por probarla. Me imagino que aplicará daño por congelación en cada golpe. Porque sin lo que yo sepa no se puede imbuir y generalmente las armas que no se pueden imbuir o sean de boss o tienen algún efecto ya de normal. Además de no poder imbuir se escalan solo más 5 pero escalan de otra forma diferente. O sea, se mejoran con mejores materiales y escalan más. De forma que más o menos a nivel 5 están igual que nada más 10. y ahora subimos para arriba del todo. Hablamos con el que nos tiraba lanzas que nos estuvo tocando las narices. Hum, está ahí, eh. Ha conseguido subir ya, o sea. Eso es como que te está avisando, ¿no? De que está ahí. ¡Hola! ¿Quién eres? Hacer las paces. Ayuda en cualquier momento, joven rama blanca. Ayuda en cualquier momento. Qué diálogo tan currado. Y ahora vamos para abajo y saltamos donde hay que saltar que no me acuerdo dónde era. Ahí, en los tablones. Ahí. No está aquí. Vale. Ah, hola. No desaparezcas así. Me tenías muy preocupado, pero gracias a ti he tenido una revelación. He desvelado el misterio de este ascensor indescifrable. Claro, porque cuando tú bajas el tío ve que es el ascensor, ¿sabes? O sea, cuando tú vas para abajo el tío ve que hay dos ascensores. Hostia. Algunos días empiezo a dudar de mí mismo. Subí a la torre o eso pensé y de algún modo acabé aquí. No estoy seguro de lo que ocurrió. De todos modos, ves eso, esa bestia descomunal es un demonio. No soy ningún cobarde y tengo una mano firme, pero esas cosas me ponen los pelos de punta. Vaya, vaya. Piénsalo bien antes de seguir por ese camino. Podría intentar hacerle entrar en razón. ¡No! No creo que... No, creo que no. Está demasiado alterado. Oh, vaya. ¡Hola! Bienvenido de vuelta. Porque estuviste el otro día. Ya, ya no hay. Ya no hay más texto. Perfecto. ¡A lo loco! ¡No! ¡Deberías haber esperado! ¿A qué? Ahora es demasiado tarde. Bla, bla, bla. Lucha a tu lado. Estás tú que leo todo su nombre. Es que es largo, ¿eh? Me cago en Dios. ¡Buenísimo! ¡Uh! ¡Mira por mí! ¡Vamos de tracking! ¡Así, Ward! ¡Que están que...! Ahí, ahí. Está la nuestra. Está la nuestra. Se ha medio bugueado. Pues igual no, ¿eh? Ahí, ahí. ¡Está loo! ¡Uh! Easy, easy. Me ha pegado una hostia y me ha dejado tonto, ¿eh? Gema de fuego. Estás bien, amigo. ¡Ah! Ah, sí, una gran exhibición. Pero no me dejes que se te suba la cabeza. Los atentos debemos poner nuestros deberes por delante. Pero por ahora, brindemos. Esto nos cura. Y nos ayuda en el bicho de después que ya he matado. Por tu valor, mi espada y nuestra victoria juntos. ¡Brindar! Voy a echarme una pequeña siesta. En realidad es lo único que puedo hacer con un buen brindis. Y se duerme. Hasta luego. ¡Puta madre! Aquí hay varios ítems. Importante es dos. Hay dos anillos. Que son bastante mejores que los que tengo ahora puestos. Sobre todo el de Flynn. Porque el de Flynn aumenta mi daño en porcentaje. Y como no tengo ni una mierda. Pues. Ahí se puede llegar saltando. Aquí. O no. No estoy muy seguro de si va por ahí o saltando por arriba. Creo que es por aquí. Ahí, sí. Voy a coger el ítem. ¡Eh! Un armor de verdad. Ahora peso 62. O sea que me la voy a tener que quitar para que el anillo de Flynn haga algo. Porque si no... Eso es una trampa. O sea, ese bicho es de diferente color. El color se ve, ¿no? ¿No? Vale. Pues no lo es. Esto sí es una trampa. Vale. ¡Fuck! Calavera seductora. Alma debilitada. Ok. En realidad está en parte mal hecho lo de que puedas fijar enemigos. Aunque no hayan hecho el... La aparición, ¿no? O sea, puedo fijar enemigos que están como escondidos. Ahí está el perro. Esto no es un Mimic. No sería así como que muy pesados. Por lo menos no meten. ¿Desde cuándo disparan? Hay cosas, tío. Llevo cuatro runs así de este juego y todavía no sabía que disparaban, dude. Pero no tenía ni idea, eh. Cero. Ahí está. Resina de pino humana. Mmm, qué bien. Eso viene bien. Creo que da para matar al demonio, pero ya está muerto. So, yeah. ¿Esto funciona con estos bichos? Pues no. Tampoco me dejan pasar de ellos. No, parece, no. Me voy a poner a full force, acaso. ¿What? Ahora que se han separado un poco. Tengo un par de free hits. Uno menos. Se ha quedado ahí, tonto. A ver si le hago un backstab. Pues no. Pero bueno, cuatro estés ya se ha llevado, que son mejores que un backstab. Ala, fuera. Ah, si había saltado algo, vale. Estaba flipando. Y aquí hay un anillo que es el de Flynn. Aquí en la cima. Aquí. Esa no era mi intención, la verdad, pero vale. Y aquí hay otro anillo. Aparte de huesos regreso aquí. Creo que son huesos regreso, no estoy muy seguro. Ahí. Sí, sí, buena. Joder, casi la lío. Ahí. Sí, perfecto. Y el anillo de la estamina, perfecto, vale. Me pongo el de Flynn aquí, el de la estamina aquí. Y me cambio la armadura a una menos pesada. Como esta, por ejemplo, mismamente. La azul de antes y ya está. Ya no sé cuál era. ¿De Clérigo? Sí. Y así, por lo menos, tenemos un boost de damage. Me quito también el escudo. Que no lo voy a usar. Y esto tampoco tiene sentido. Y el resto de anillos son mierda. Y así metemos un poco más. Un poco. Ahora vamos a usar el hueso regreso. Es que ya hemos hecho todo lo de esta zona. Y sigamos para adelante. Creo que ya hemos hecho todo lo de esa zona. Vaya. No estoy muy seguro, pero... Súbenme de nivel, señora. Más destreza. Pensaba que tenía más almas. Veo que no. Ok. Pues vamos para adelante en el camino de los sacrificios, supongo. Ahora que hemos limpiado toda esta zona, no sé cuánto llevamos de directo para limpiar esta zona. Aunque sea un boost, debería intentar hacerme 42 minutos. Vamos a por el... El más cercano es el sabio de cristal, creo. Todavía nos queda, eh. De todos modos, para él. Pero bueno. A este es cuanto antes los mates mejor. Cuando se ponen a transformarse en plan tontos. Hay un frasco de estos, creo que es. No. No sé dónde está, pero creo que hay uno por aquí cerca. Uno menos. Dos menos. Y este es un mierda. Este es como una basura, o sea... Nosotros cuando se transforman se vuelven molestos. Se mueven mucho. Las alas molestan mucho para ver. Pero... Pero aquí hay un señor ahí. Que nos da su arma, si lo matamos. Buenísima por mi parte. Digno de un maestro de Dark Souls. Ahí, ahí. Está afilando su espada. Se aumenta su daño, creo. No le he dao. Ahí. Nos da su cuchillo y aquí abajo hay otro ítem. Otro par de ítems. Otro armor. Que dudo que sea mejor que esta. No. Lo que quiero es reducir mi peso, la verdad. Y las dagas gemelas de bandolero, que son sin más basura, creo. Las únicas gemelas que sepa que merezcan la pena del todo son las de mercenario. O sea que... Ese está empanado. Vamos a matar a este primero. No le puedo hacer targeting a este. A veces sí puedes a los que no se mueven y atrás. No, no entiendo. Vale. Ahora. Ahora. No sé qué hago aquí. Todavía no estaba mirando a ver si podía saltar por ahí, pero no. Estoy de vez en cuando mirando a ver qué tal va el directo y tal. Parece que va bien. Estoy yendo para atrás. Joder. El retraso. Y por aquí se puede saltar para abajo. Aquí. No, aquí no. Es a la derecha del puente. Aquí. Esto es. Aquí hay dos perros. Es que ya me sé el juego de... Hay algunas zonas que me sé de memoria ya. Hay dos perros, que no te engañes. Eso es. Total, que me lo he comido igual, o sea que. Ahí, ahí. Los he pillado bien. El tomo divino. Y el anillo de Morn, que es para potenciar los milagros que ya ves tú. ¿De qué coño me sirve? Este está busteado, eh. Hay que tener cuidado con él. Súper busteado. Es muy fuerte. Tened cuidado. ¿A ese le llego de un sal... No, no le llego. Si consigo matarlos antes de que se transformen, mejor. Creo que queda otro ahí, sí. En teoría, cuando pasas el puente... El bicho de ahí... No me has dado cuenta de que estoy aquí todavía, pero el bicho de ahí llama a todos, que digamos. Y los transforma todos a la vez antes de que pases. Y entonces esto se vuelve un coñazo. De limpiar. Ah, hay uno en el puente, vale. Estaba pensando de dónde viene eso. Esto es... El señor tiene una espada que no está mal, para ciertas cosas. Bueno, señor. Si soy mujer en este... No soy hombre, este personaje es una mujer. ¿Anri? Sí, es una mujer. ¿Cómo estás? Soy Anri de Astora, un atento igual que tú. Este es Horace, mi amigo y compañero de viaje. Tú también buscas a los señales de la ceniza. Estamos recorriendo el camino de sacrificios. Más allá del terreno de marrón, hogar de la legión de los no muertos. Y después de la catedral, en la oscuridad. Sí, que quieren matar a Aldrich, vaya. Que nos separamos, pero que todos tenemos lo mismo que hacer. Bla, 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 bla. Cada uno encuentra el otro. Ok. Y ya está. La espada está bien. Es que no me quiero hacer su questline, la verdad. O sea, no era questline de cuando... No, no lo voy a matar. Aquí te invaden... Mucho, 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 mucho. Porque hay un pacto que literalmente se basa en invadir esta zona. O sea, en plan, cuando hay alguien por esta zona con ascuas... No voy con ascuas, o sea, que no me van a invadir. Pero cuando hay una persona con ascuas en esta zona... Es autoinvaída. Bueno, autoinvaída tampoco. Si hay alguien que pueda invadirte, te invade. Sin más. Pero no tienes que... No tienes que tocar nada. O sea, lo hace solo. Pero no ha salido el perro. Este ítem en verdad es muy bueno, el de las calaveras. Porque puedes baitar a bichos y pasar de ellos un montón. Para los speedrunnings es la hostia. Sabía de cristal esta para la izquierda. Aquí hay un señor que a no ser que tengas 15 de inteligencia que no tengo... No viene a donde estás tú. Y luego además tienes que estar contando el pergaminos y tal. O sea, que es muy posible... Que... O me suba los 5 de inteligencia o pase de él. Es muy posible que me los suba, eh, pero... Por tener los hechizos y ya está. O sea, nada más. Aquí hay un frasco de extus. No sé si es este o no, pero hay un frasco por aquí. Qué pesados con el veneno, tío. Me cago un dios. Vale. Lo de resina de pino morado no está mal. Uy, va. ¡Buena! Uy, perros. Hostia. ¿Cómo te espera, eh, cabrón? Por aquí creo que está el fragmento de extus, si no me equivoco. No sé, la verdad. No me acuerdo muy bien. Recuerdo que era por la izquierda, pero no estoy muy seguro. De por dónde... Ahí, ahí, cuando saltas ahí. Joder, soy buenísimo. Me cago en Dios. No, a esta no. Fuck. Bueno, eso también me vale, la verdad. Es muy poco tiempo, eh, pero bueno. Es mejor poco que nada. Y ya tenemos otro fragmento. Nice. Estos no te atacan hasta que les pegas. Ah, pues no. Este sí te ataca hasta que... Antes de que le pegues. Vale. Pero ese del fondo no. ¡Hala! No, si llamo la atención este... Van a unirme todo, si no me apetece. Yo he traído. Bitch. Ahí va, son cuatro. Pensaba que eran tres. Vale. Un bastón. Vamos arriba, arriba hay otro bicho. Otro par de bichos. Ahí está, es el sabio de cristal al frente. Que es muy posible que me lo haga ya. Oh, fuck. Se puede subir aquí arriba, eh. Pero no voy a subir ahora. Se puede subir yendo por fuera, por un camino... Bah, qué pereza. Está el mago ahí, arriba. Vamos a cargarnos al sabio de cristal y ya está. Creo que era débil al... ¿A esto puede ser? No lo sé, espero no equivocarme. Porque si no, estaré haciendo mucho el tonto. ¡Hala! Vamos para adentro. Podría ir a mejorarme las armas antes de la fight. Pero bueno. Ahí van cuatro. No es un boss que requiera mucho pensar, eh. No es un boss. Ahí van cuatro. Y ahora salen varias copias. Esta es la única fase relativamente difícil. Porque las copias te hacen daño. Y le hace acierto en el bueno. Pobre hombre. Este ataque es aleatorio o algo No sé ni como funciona Este no era, ¿ves? Es ese Y esto se convierte en un bullet hell de repente Y es por eso por lo que puede llegar a ser complicado Pero nada más Porque si le pegas al original Rápidamente Ya está Voy a curarme otra vez porque prefiero prevenir que curar Además aquí sale una hoguera Que nos va a venir muy bien luego para explorar Y por eso también quiero hacerme este boss rápido Este no es Es el que tiene el orden volado Ese Estás muerto ya, amigo Este boss es basura, o sea Hasta board diría que es más difícil que él No os voy a engañar, no es broma, o sea Vale Nice Pues con esto hay un bizcocho Va bastante bien ¿Cuánto vamos? 57 minutos Podríamos ir dejándolo por aquí Voy a intentar subirme de inteligencia ahora 5 puntos solo Para Tener 15 y poder aprender hechizos Fuck Se me queda tan cerca No sé cuántos armas me dan esto No son suficientes Creo No Vamos a subirnos el arma y ya está No es latente No es así Soy Sirris de los reinos sin sol Antigua sierva de la divinidad Todos tenemos deberes Pero el deber es un asunto solitario Dudo mucho que tengamos algo que ganar fraternizando Que la bendición de la luna ilumine tu viaje Vale Pues vamos a hablar con este Que nos mejore más la katana Ahora ya está más 3 Ahora empieza a requerir otra cosa ¿Podemos imbuir ya afilado? No Es que cuando lo pones afilado Escala muchísimo más Pero muchísimo más Una cantidad absurda Absurda Bienvenida, vale No me da para mejorar esto tampoco No me he puesto el hechizo Debería haberme puesto el hechizo Ahora ya está mejor Estaba pensando Todavía soy un ladrón Así que quizá vaya a medirlo de dar por ahí Todo el mundo está muerto Hueco, ¿verdad? Bien, podría ir a buscar armas o tesoros para ti Y bien que dices Venga Iba a hacer la búsqueda Y te trae más objetos y más baratos Sin más Más baratos que en la tienda Ojo, no os penséis que esto es magia negra Ni nada Esto dice lo mismo de antes Vamos a ver el alma esta Creo que era basura lo que podías hacer con ella Pero Un estoque El estoque está guay para farmear X cosas Porque te aumenta el descubrimiento de objetos Y un hechizo Que no sirve ni para cagar Creo que era un hechizo Vaya Vale Este hechizo está guay por esto Tú haces así Y el tío aunque esté robando Se lo va a comer Entonces en PvP no está nada mal No sé si pararlo aquí ya Yo creo que sí Llegamos una hora exacta Vamos a pararlo por aquí Me voy a sentar en la hoguera Y ya exploraremos esta zona la siguiente vez Ahora pues Hasta el siguiente directo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!